La primavera y el otoño Igual que la primavera y el otoño son el punto de equilibrio entre el frio y el arnal y el calor de la nieve yo intento equilibrar mi vida entre los seis puntos siguientes Obligación y diversión Amor y rencor Originalidad e identidad Esas son las seis palabras que ayudan a equilibrar mi vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!